Pedir nuevamente permiso para retirarme de tapabocas a la ciudadanía. Ahí tenemos espacio para hacerlo. Yo voy a hacer una presentación bastante detallada del análisis de la información recibida por parte de Transcaribe. Yo inicié este control político realizándome la pregunta de si se cumplían o no con los requisitos. Y hoy quiero compartirle a la ciudadanía y a esta plenaria el resultado de esta investigación. Quiero comenzar nuevamente y voy a reiterarlo nuevamente para que no se malentienda en la ciudad que este debate no es para cuestionar la profesionalidad o no, en este caso, de María Claudia Peña. Ese no es el fin de este debate. El fin de este debate es mirar si se cumple o no con unos requisitos para ser gerente de Transcaribe. Entonces, realizando esa claridad, quiero ahora exponer cómo va a ser la dinámica de mi presentación. Yo voy a ir exponiendo de lo general hasta llegar a lo particular. Dicho esto, iniciemos, Milton. Adelante. Primero quiero hablar acerca de unas generalidades. Cómo ingresó María Claudia a la Administración Salvemos Juntos a Cartagena. Ahí, Milton. María Claudia ingresa a la Administración Salvemos Juntos a Cartagena luego de la renuncia de la señora Mónica Fadul de la Rosa, que en ese momento se desempeñaba como gerente de ciudad. Luego de su renuncia, ella ingresa al gabinete. Y esto es interesante, porque María Claudia ingresa al gabinete en junio de 2020 y en agosto de 2020, el alcalde la delega como representante de la alcaldía ante el comodato de sus fortificaciones, llevando adelante también sus funciones en reactivación económica. En septiembre de 2020, durante unos días, el alcalde también la encarga en la escuela-taller. Y luego, en abril de 2021, el alcalde envía su hoja de vida para que sea suplente en Transcaribe. Es decir, al cabo de unos 10 meses, María Claudia ha estado en diferentes cargos en la Administración. Eso es para, digamos, eso en comparación con el alcalde beibolístico, adelante Milton. Eso es lo que en beibol uno llamaría un utility. El beibol tiene nueve posiciones defensivas. Y a los niños, desde muy pequeños, mi hermano que juega beibol, mis dos hermanos juegan beibol, desde muy pequeños, a los niños los entrenan en una posición. O eres pitcher y te cogen desde los cinco añitos y te vuelven pitcher hasta que firmas a los 16, 17 años en Gran del Liga y luego duras toda tu vida siendo pitcher. Hay otros que lo hacen jardineros, otros catchers. Pero rara vez, rara vez, rara vez, hay jugadores que pueden jugar varias posiciones. Y en el beibol le llaman los utility. María Claudia es utility en la administración, sabemos, juntos a Cartagena. Y resulta que ha pasado, Milton, adelante, que al parecer, en esta administración, en algunos cargos, no es importante acreditar los conocimientos, la idoneidad y la experiencia para asumir los cargos. Y ojo, que esta no es una afirmación que estoy haciendo de manera irresponsable. No. Prueba de eso es que varios funcionarios de esta administración han salido y tienen investigaciones en los entes de control por problemas en los requisitos para el ejercicio de sus cargos en las hojas de vida que presentaron. O sea, no es una interpretación apresurada que yo estoy diciendo aquí. Ya eso está aprobado. Y no ha sido uno, han sido varios funcionarios. Y precisamente por eso se hace necesario hacer este control político. Algunos me han preguntado ¿por qué no se hizo antes? Pues miren, cuando Humberto Ripoll yo no era concejal y le hice control social como ciudadano y le puse tutelas, le lideré plantones, marchas, bloqueos del sistema, pero yo no podía cuestionar sus estudios y su experiencia. Como tampoco podía cuestionar, aunque tuve diferencias, cuando nombraron a Sindri Camargo, yo no podría cuestionarle a Sindri sus estudios y su experiencia porque era ingeniera civil, tenía un estudio, una especialización que tenía que ver con transporte público, venía de Barranquilla, de trabajar en tránsito y en transmetro. No podía cuestionar, podía cuestionarle otras cosas a esos gerentes, pero no podía cuestionarle el cumplimiento de los requisitos para ser nombrado gerente. Pero en este proceso sí me asaltaron varias dudas y por eso este control político que nos ocupa el día de hoy. Adelante, Milton. Ahora yo voy a hacer un estudio con la información que me dio de Transcaribe sobre los requisitos para ser gerente. Primero, decir, porque esto es importante para la discusión, cuál es el objeto social de Transcaribe. Eso está en los estatutos en su artículo 4 y dice, ejercer la titularidad sobre el sistema integrado de transporte masivo de pasajeros que servirá al distrito en su respectiva área de influencia. Bien, adelante, Milton. Y aquí es donde yo me detengo a hacer el estudio de lo que yo llamo la pirámide de Kelsen. Kelsen fue un estudioso del derecho que estableció una jerarquía normativa y esta jerarquía normativa nos da un principio básico de cómo operan las normas dentro de un sistema jurídico. Dicen que hay unas normas de rango superior como por ejemplo lo es la constitución en todos los países democráticos y la constitución se reconoce como la norma de normas y todas las normas que vienen debajo de la constitución no pueden contrariar a esa norma superior. Eso es lo que dice la pirámide de Kelsen. Lo que dice ahí lo que les traje a la ciudadanía y a los concejales es la pirámide normativa en el caso del nombramiento de gerente de Transcaribe. De hecho son las normas que bien citó el asesor jurídico de Transcaribe la ley 86 de 1989 que regula los servicios de transporte público urbano masivo la ley 336 de 1996 por la cual se adopta el Estatuto Nacional de Transporte la ley 310 de 1996 que regula los sistemas de transporte masivo el decreto 1079 de 2015 por el cual se expide el decreto único del sector de transporte el decreto 785 que va a ser determinante en esta intervención por el cual se establece el sistema de nomenclatura y clasificación de funciones y requisitos generales para los empleos de las entidades territoriales que regulen por disposición de la ley 909 del 2004 y el decreto 1083 del 2015 único reglamentario del sector de la función pública muchas de esas normas fue mencionada por el asesor jurídico luego pasamos en esa pirámide de Kelsen a una norma de menor jerarquía después de la ley y decreto que son los estatutos de Transcaribe los estatutos fundantes de Transcaribe y en cuanto al nombramiento del gerente el último artículo vigente fue un cambio que hizo la asamblea y que quedó formalizado a través de la escritura 985 de 2005 de 31 de agosto de ese año y ahí modificó el artículo 39 luego vienen unos acuerdos que hace la junta de Transcaribe donde hace unas modificaciones a manual de funciones y luego viene el manual de funciones de Transcaribe esa es la jerarquía normativa para entender el nombramiento de gerente de Transcaribe continuemos ahora lo que voy a hacer es hacer un estudio uno a uno de cada una de las normas que nos dicen cuáles son los requisitos para ser gerente de Transcaribe y por eso me detuve hacerle la observación al asesor jurídico de Transcaribe porque no podemos modificar las normas tal cual como son escritas entonces la escritura 0985 de que reguló y modificó el artículo 39 de los estatutos de Transcaribe dice entre otras cosas que el gerente deberá ser profesional universitario con posgrados en áreas afines con objeto social áreas afines con el objeto social con una experiencia no menor de 5 años en el sector público o privado en el nivel directivo ahí no habla el asesor con conocimientos ojo esto con conocimientos en materia de transporte público y desarrollo urbano es decir me piden conocimiento acreditado en transporte público y además me exigen conocimiento acreditado en desarrollo urbano y ojo con esto me dicen y o y o es decir es opcional y o dirección y gestión de proyectos bien eso es importante que lo tengamos claro adelante luego viene un acuerdo que hace la junta directiva el acuerdo 026 y el acuerdo 026 nos dice lo siguiente que se necesita para ser gerente de Transcaribe entonces ya tenemos los estatutos ahora que nos dice un acuerdo de la junta dice tener título profesional universitario con posgrados en áreas afines con el objeto social con conocimientos acreditados en materia de transporte público me vuelven a pedir que acredite conocimiento ojo conocimiento no experiencia conocimiento de transporte público desarrollo urbano y o gestión de proyectos y luego me dicen cinco años de experiencia como directivo nuevamente ojo que no está apareciendo la palabra asesor los estatutos me dicen directivo el acuerdo 026 del 2006 me dice directivo y la otra norma que tendría menor jerarquía es un manual de funciones que dice lo siguiente el manual de funciones dice que se necesita título profesional universitario en ciencias jurídicas económicas sociales administrativas ingenierías arquitecturas y posgrados en áreas afines con experiencia de cinco años relacionadas con el cargo y además dice otra cosa dice con dos años de experiencia específica y ahí me voy a detener en la experiencia específica porque si bien el asesor jurídico dijo que no era necesaria tenerla en cuenta yo tengo unas precisiones en cuanto a ese punto que entraré a evaluar más adelante continuemos continuemos Milton ok esa tabla que les estoy compartiendo allí esa tabla que estoy compartiendo allí básicamente lo que es es una sistematización de los requisitos que se necesita para ser gerente de Transcaribe tomando las tres normas vigentes o las tres normas que están en Transcaribe normas que fueron entregadas por el mismo Transcaribe las tres normas vigentes los requisitos que exigen los estatutos que ya los leí los requisitos que exigen el acuerdo 026 que ya los leí y los requisitos que exigen el manual de funciones bien ¿qué hice? pues básicamente lo que hice fue sistematizar esas tres normas que tiene Transcaribe para hacer una sola tabla cuáles son los requisitos totales que se necesitan para ser gerente adelante Milton eso lo podemos resumir en esta tabla que les traigo ¿qué se necesita para ser gerente de Transcaribe? uno ser profesional universitario afín al objeto social tener posgrado afín al objeto social acreditar experiencia mínima de cinco años en el sector público o privado en el nivel directivo acreditar conocimiento ojo acreditar conocimiento no experiencia estoy siendo en fácil con esto porque ahorita entrará a ese análisis acreditar conocimiento en materia de transporte público conocimientos acreditados en desarrollo urbano conocimientos acreditados en gestión de proyectos pero esto es opcional o sea se puede o no acreditar y acreditar experiencia de dos años en experiencia específica en el área de transporte eso si sintetizamos todas las normas las sistematizamos las cruzamos básicamente son los requisitos que me está pidiendo estatutos acuerdo 026 y el manual de funciones vigente que está antiguo que está por fuera de la norma sí pero no lo han derogado no lo ha cambiado la autoridad que tiene que hacerlo y por lo tanto está vigente una ley una ley una ley puede ser antigua de hecho en el congreso hay un proyecto que busca derogar las leyes que ya no funcionan o sea leyes por ejemplo cuando estábamos en la colonia que están vigentes o leyes de hace años que están vigentes hay un proyecto para derogarlas ¿por qué? porque mientras sea ley aunque no apliquen aunque sea imposible aplicarlas en nuestra sociedad están vigentes y la única manera de hacerlo la misma ley y nuestro mismo sistema jurídico dicen cómo se hacen y se deshacen las normas y no se deshacen por interpretación no se deshacen por el procedimiento establecido en la ley bien entonces estos son los requisitos que nos exigen para ser gerentes de Transcaribe adelante Milton ahora tomando el decreto 785 que bien mencionaba el asesor yo quiero hacer dos claridades y es cómo acreditamos conocimiento y cómo se acredita experiencia ¿qué dice el decreto 785 en su artículo 7? dice certificación en educación formal dice los estudios o sea el conocimiento se acredita mediante la presentación de certificados diplomas grados o títulos otorgados por las instituciones correspondientes es decir para yo poder acreditar conocimiento necesito un título y aquí quiero hacer una claridad nosotros como concejales leemos todos los días todos los temas de ciudad yo aquí como concejal leo de salud leo de educación leo de transporte leo de todos los temas de ciudad pero yo no podría luego que sea deje de ser concejal decir nombre en menes dadis porque yo estudiaba de salud nombre en menes dadis no podría porque yo tendría que ir a la universidad y tener un perfil en salud que me acredite el conocimiento esa precisión es bastante importante tenerla en este debate el conocimiento se acredita con certificaciones académicas y la experiencia con contratos y certificaciones laborales bien pero no solo eso esto es más interesante todavía yo me di a la tarea de preguntar oye pero que es el nivel directivo que me exigen los estatutos y que es el nivel directivo que me exige el acuerdo y que es el nivel directivo que me exige el manual que está vigente y la ley 185 me facilitó la tarea la ley 185 dice que es un nivel directivo bien en el artículo 4 en el punto 4.1 dice que es un nivel directivo comprende empleos a los cuales le corresponden las funciones de dirección general ojo esto que es un directivo para la norma es una persona que ejerce dirección general no es cualquiera pero pero el decreto 185 no se queda ahí no se queda ahí el decreto 185 vamos allá compañero y el decreto 185 continúa Milton continúa eso era lo que estaba leyendo ahora Milton continúa el decreto 185 me dice el decreto 185 me dice que es un directivo bien en el artículo 16 dice que es el nivel directivo entonces dice el nivel directivo está integrado por la siguiente nomenclatura y clasificación escuchen esto específica de estos empleos entonces me dice un nivel directivo es un alcalde un alcalde local un consejero de justicia un auditor fiscal un contralor un contralor auxiliar un decano de escuela o institución adelante Milton un momentico aquí para leerlos todos vamos ahí Milton creo que te fuiste un adelante ahí decano de institución universitaria decano de universidad director administrativo o financiero director de área metropolitana director de departamento administrativo director de escuela o instituto centro universidad director de hospital director ejecutivo o asociación de municipios continuemos Milton director o gerente de entidades centralizadas director local de salud director o gerente regional un gerente gerente de la empresa social del estado el gobernador jefe de departamento universidad jefe de oficina jurídica continuemos el personero nivel directivo personero auxiliar personero delegado personero local de Bogotá presidente consejo de justicia rector de institución técnica profesional rector de institución universitaria o escuela institución tecnológica rector de universidad continuemos Milton un secretario de despacho un secretario general de entidades descentralizadas un secretario de institución técnica profesional un secretario general de institución universitaria un secretario general de universidad secretario general de escuela o institución tecnológica secretario general de Organismo de Control, Secretario Seccional Local de Salud. Continuemos. Un subcontralor, un subdirector, un director administrativo financiero, un subdirector científico, un subdirector de área metropolitana, un subdirector ejecutivo de asociación de municipios, un subdirector o subgerente general de entidades descentralizadas. Continúe. Un subgerente, un subsecretario de despacho, un tesorero distrital, un vedor distrital, un vedor distrital delegado, un vicerrector de institución técnica profesional, un vicerrector de institución universitaria, un vicerrector de escuela tecnológica o institución tecnológica, un vicerrector de universidad, sea pública o privada. Es decir, ya la norma nos da las luces. Aquí no hay que inventar nada. Ya la norma nos dice que es el nivel directivo quien ejerce dirección general y además nos dice que estos son los directores. Este es el nivel directivo. ¿Bien? Bueno, tengamos eso ahí presente para ahora que avancemos. Yo concuerdo con algo que decía el asesor jurídico de Transcaribe y es que este análisis no lo podemos hacer por fuera de la selección de María Claudia como gerente suplente de Transcaribe. Estoy de acuerdo con eso. Y ahorita voy a hacer un análisis de cómo llega María Claudia Peñas Arana a ser subgerente de Transcaribe. Continuemos. Hay una línea de tiempo que les comparto ahí que me parece bastante curiosa, por eso puso los números en rojo. El 9 de abril de 2021 la Junta Directiva de Transcaribe se reúne y bajo acta 168 se intenta hacer la elección para gerente suplente de Transcaribe y no se puede dar. Ahorita voy a explicar por qué. Luego, el 26 de abril de 2021 se hace la Junta nuevamente y miren lo siguiente. Acta 168, acta 169 y en el acta 169 de 26 de abril nombran María Claudia, gerente suplente de Transcaribe. Luego, en el acta 170, la Junta Directiva de Transcaribe le acepta la renuncia a Síndrica Amargo. Entonces miren, 168, 169, 170 y quién asume la gerencia, la gerente suplente. Y luego, el 13 de agosto, con acta 174 nombran gerente principal a María Claudia. Entonces esa es una línea de tiempo que yo quiero que ustedes tengan presente, pero me causa mucha curiosidad de entrada, de que en tres actas seguidas se hizo el proceso. En las dos primeras la nombran gerente suplente y en la 170 renuncia Sindri. Te voy a explicar qué pasó en esas actas. Adelante, acta 168, acta 168, cartagena, concejales. La Junta Directiva de Transcaribe, esto es importante que la ciudadanía también lo entienda. La Junta Directiva de Transcaribe está compuesta, la preside el alcalde y el alcalde tiene su suplente, que es Diana Martínez Berrocal. Está Ausberto Coneo, quien es el director de Espacio Público, es representante por el distrito en la mesa, su suplente es Andrés Gómez Quintero. Está Patricia Hurtado, que es la representante del ministerio, su suplente Raúl Guerrero. Está Daniel Toro, importante allí, más adelante lo vamos a mencionar, su suplente Nelson Martínez y está Wilson Leopoldo Herrera Díaz, que no tiene suplente. Esa es la Junta Directiva. ¿Cómo se da en la Junta Directiva? ¿Cómo es la mecánica? Se convoca a todos los miembros principales y si estos no van, pues envían a sus suplentes. Adelante, Milton. Yo quiero decirle algo a la ciudadanía. Desde finales de marzo, inicio de abril, la Administración quiso que Transcaribe tuviera suplente. Transcaribe no tuvo suplente por mucho tiempo, pero en esta fecha la Administración quiso que Transcaribe tuviera un suplente. Bien. Y el alcalde envía dos hojas de vida. Bien. Para que lo estudiara la Junta y los estudiaran los encargados en Transcaribe de hacerlo. Bien. Y las dos hojas de vida que mandan son la hoja de vida de Hanner José Galván Carbono, director de EDAD, y mandan la hoja de vida de María Claudia Peña Sarana. Las hojas de vida que se mandan a ese momento, lo que estaba acreditado, es lo que voy a leer a continuación. Bien. La hoja de vida del señor Hanner José Galván Carbono, profesional universitario en ingeniería civil, con maestría en ingeniería civil, con énfasis en vía y transporte. Su experiencia laboral. Director, lleva un año como director de tránsito en Cartagena. Trabajó en la Secretaría Distrital de Tránsito y Seguridad Vial de Barranquilla. Desde 2014 al 2016, trabajó en INEICA como coordinador de proyectos de vía y geotecnia. Y por otro lado estaba la hoja de vida de María Claudia, como politóloga, magíster en desarrollo y cultura, magíster en procesos urbanos. Y hasta ese momento, hago la claridad, hasta ese momento, lo que se acreditó como experiencia en su hoja de vida hasta ese momento fue como asesora del despacho. Miren, adelante Milton. Yo quiero hacerle esta cuestión que además me parece sumamente grave. Los primeros que dudaron, oídame bien lo que voy a denunciar, los primeros que dudaron y dijeron que María Claudia no tenía la experiencia para estar en el cargo, fueron los encargados de hacerle el estudio de la hoja de vida en Transcaribe. Y me voy a permitir leer el acta 168, que fue uno de los entregables que me dieron en el ejercicio de control político. En el acta 168, en el punto 4, el día 9 de abril, se iba a hacer la elección del gerente suplente. Quiero que todos escuchen lo que sucedió en esa reunión. Punto 6. Elección del gerente suplente de la sociedad Transcaribe. Milton, pasa a la otra diapositiva para poder identificar quién era cada quién. Julio Duque nos acompaña hoy aquí, ¿cierto? Julio Duque nos acompaña. Bien. Julio Duque, secretario general de Transcaribe, llegan al punto 6. Procedemos con el orden del día propuesto. Punto 6. Elección del gerente suplente de la sociedad de Transcaribe S.A. El doctor Julio Duque, secretario general de Transcaribe, toma la palabra y dice, para la sustentación del presente punto, se basa en lo que establece el artículo 40 de los estatutos. En los casos de falta temporal o accidental del gerente, y mientras se provee cargo o cuando se hallase legalmente inhabilitado, el gerente será reemplazado por el suplente designado por la junta directiva, que será de libre nombramiento y remoción. Por su parte, por parte de la oficina jurídica y de la oficina administrativa financiera, se les envió la información de dos hojas de vida propuestas desde el distrito. O sea, el alcalde envió a la junta directiva dos hojas de vida y estas dos hojas de vida se enviaron para que fueran estudiadas por la oficina jurídica y la dirección administrativa y financiera de Transcaribe. Se solicitó también a la oficina jurídica y a la oficina administrativa y financiera, como administradora de talento humano de la empresa, que nos conceptuaran al respecto. Eso se recibió el día de ayer y el resultado de esa consulta se la estamos manifestando a los miembros de la junta para que se puedan pronunciar al respecto sobre este punto. Fueron dos hojas de vida las que han sido analizadas. La primera, ingeniero José Galván Carbono, el actual director del DAT y con respecto a los requisitos establecidos en el manual de funciones para el cargo de gerente, se conceptuó que sí cumple con los requisitos establecidos. En cuanto a la hoja de vida de la doctora María Claudia Peña Jarana, también se fue enviada y se conceptuó que no cumple. Ojo, mismo Transcaribe dijo que no cumplía. Toda vez que no tiene los dos años de experiencia en el sector transporte. Ahora viene lo interesante. Escuchen lo que pasó en esa junta. Entonces en este punto le damos el uso de la palabra al señor Luis Felipe Navarro. ¿Quién es Luis Felipe Navarro? Luis Felipe Navarro era en ese momento el director administrativo y financiero de Transcaribe. Y esto dice el señor Luis Felipe Navarro. Y a la doctora Liliana Caballero Carmona. ¿Quién era la doctora Liliana Caballero Carmona? Los que iban a hablar en ese momento. El señor Luis Felipe Navarro, director administrativo y la señora Liliana, profesional especializada en el área de jurídica. Ellos fueron los que hicieron el análisis de la hoja de vida para que los miembros de la junta tengan una mayor ilustración y puedan tomar una decisión con fundamentos en estas apreciaciones. Inicia el señor Luis Felipe Navarro, director administrativo y financiero de Transcaribe. Dice, comenta que se realizó un ejercicio de conformidad a lo establecido en el decreto 785 de verificar las experiencias relacionadas o las experiencias descritas en los casos de la hoja de vida de María Claudia Peña Jarana en lo que tiene que ver con la exigencia del título profesional y del estudio de posgrado cumple. Y el segundo ítem de verificación, el tema de experiencias relacionadas con el cargo frente a ese segundo ítem también cumple, pero frente a la exigencia de dos años de experiencia específica en el tema de transporte no cumple. Por lo tanto, la certificación o la opinión de la dirección administrativa y financiera frente a María Claudia es que no cumple la totalidad de los requisitos exigidos. Voy a hacer una parte aquí para seguir leyendo el acta. Después de la elección, como gerente suplente de María Claudia, que se da en el acta posterior, el señor Luis Felipe Navarro, director administrativo y financiero de Transcaribe, renunció. Bien. Hecho ese paréntesis, continúo con la lectura. Entonces, no cumple con los requisitos exigidos. El doctor Raúl Guerrero, ¿quién es el doctor Raúl Guerrero? Es de la Junta Directiva el suplente de la representante del ministerio. Dice lo siguiente. Si existe algún criterio que pueda ser compensado, sustituido, complementado con otro tipo de experiencia, por ejemplo, como ocurre con la docencia. Por ejemplo, en el decreto 1085, que es el decreto del sector de la función pública, permite suplir ciertos requisitos que no se cumplen con otros. Entonces, pensaría yo que sería bueno indagar sobre ello, porque yo estuve revisando la hoja de vida de la señora María de Peñas y tiene buen perfil para desempeñar el cargo de gerente suplente. El señor Daniel Toro, y luego voy a hacer unas observaciones, comenta estar en línea con lo que plantea el señor Guerrero, a diferencia del doctor Raúl Guerrero, afirma conocer la trayectoria, ojo con esto, afirma conocer la trayectoria de la doctora Peñas, porque han trabajado en conjunto durante mucho tiempo y es una conocedora muy cercana del transporte público de la ciudad. De acuerdo a esto, no me atrevería a descalificarla tan rápidamente y pido que se haga la revisión porque me parece una muy buena hoja de vida. Wilson Herrera, otro miembro de la Junta, delegado por presidencia, dice, cita el artículo 40 y dice, suplente en los casos de falta temporal o accidental del gerente, que no es el caso, mientras se provee cargo o cuando se hallace legalmente inhabilitado para actuar en asuntos determinados de gerente, será reemplazado. ¿Ese reemplazo es temporal o cuando se produce este reemplazo? También estoy de acuerdo con el doctor Raúl y con el doctor Daniel Toro acerca de la hoja de vida de la doctora Peñas. Personalmente, conozco a la doctora Peñas en la ONG y en todas las cosas que se han mencionado y lógicamente sería una gerente encargada. El doctor Julio Duque, secretario general, expresa que tenemos entendido desde la empresa es que hay que nombrarla y que ella actúa en el momento en que se dan estas situaciones que establece el artículo 40. Más adelante, la doctora Diana Martínez dice, pide a la doctora Liliana, es decir, a la persona que va por jurídica de Transcaribe, que nos pudiese aclarar de qué manera se podía revisar la hoja de vida de la doctora María Claudia Peñas y mirar de qué manera puede homologarse, es decir, su experiencia en el área. Pues el tema, en especial de Transcaribe, creo que ha sido una doliente por mucho tiempo del sistema, desde los arbores del mismo. Entonces, eso quisiera que de pronto nos ilustrara jurídicamente a ver si es posible conciliar el requisito y si existe alguna manera de que se dé una homologación. Y miren la respuesta de la asesora jurídica, la doctora Liliana Caballero. Miren lo que les dice. En este sentido, la doctora Liliana Caballero dice que no se puede. Las equivalencias están contempladas legalmente en el Decreto 185. No encontramos por crátedra, porque efectivamente en el manual de funciones la experiencia es muy específica. En los manuales de funciones, cuando se quiere sustituir una experiencia por otra, el manual lo debe decir. Es decir, pongo un ejemplo. Si no se cumple con esta experiencia, por favor, si usted tiene una maestría o eso, se puede suplir. Lo que está diciendo la doctora Liliana es que en este caso era muy específico y no se podía. Tendríamos que mirar temas de estudio, temas de diplomado, temas de posgrado, si podemos hacer la equivalencia respecto a la experiencia, que es el único punto que no cumple. Porque el manual de funciones específicamente se refiere a lo relacionado con el cargo y está definido. El doctor Daniel Toro propone una sugerencia de pedirle a María Claudia que actualice su hoja de vida con el enfoque de sustentar el tema de transporte público. O sea, piden que le den un tiempo para que sustente y que enfoque su hoja de vida el tema de transporte público. Para resumir el tema, la Junta Directiva ese día tomó la decisión de no tomar la decisión, suspenden la elección, suspenden la elección, le piden a María Claudia que vaya y busque certificado y le dicen a las personas que se encargan de estudiar las hojas de vida que la vuelvan a revisar una vez María Claudia entregue los certificados enfocados al tema de transporte. Eso a mí me deja un sin sabor bastante amargo, ¿saben? Y me deja un sin sabor bastante amargo. Adelante Milton. Porque uno hace esta reflexión que es muy sencilla. La Junta Directiva tenía dos hojas de vida enviadas por el alcalde William Dow. Dos hojas de vida. Si el alcalde envía dos hojas de vida es porque cualquiera de los dos era de su absoluta confianza para ejercer el encargo de suplente. Y la Junta Directiva cuando se entera que la Dirección Financiera y Administrativa y la Oficina Jurídica, y por eso le preguntaba desde cuándo usted entró al cargo, cuando se entera que no cumple María Claudia Peñas, en lugar de descartar la hoja de vida que no cumple y nombrar como encargado la hoja de vida que sí cumple, la decisión que toma la Junta Directiva es suspender la elección y darle un tiempo adicional para que vaya y busque certificado, se exite nuevamente una Junta, se conceptúe nuevamente y pase lo que definitivamente pasó. Fue nombrada gerente suplente. Adelante Milton. Y hay varias dudas que a mí realmente me dejan pensativo. Miren, por ejemplo, el caso del representante de la Presidencia de la República, Daniel Toro, que hace una defensa muy fuerte en ese acta. Miren qué hay allí y por qué me genera una duda. Miren, adelante Milton. El señor Daniel Toro es vicerector académico de la Universidad Tecnológica de Bolívar. Ingresó a la universidad desde el 2004, ha sido profesor, decano de la Facultad de Economía y es vicerector académico. Si ustedes recuerdan la tabla que les mostré, los vicerectores están en el nivel directivo, ¿cierto? Bien. Si uno contrasta esta información que estoy dando del señor Daniel Toro y contrasta la hoja de vida de María Claudia, se encuentra con esto. María Claudia es profesional graduada de politóloga de la Universidad Tecnológica de Bolívar desde el 2005. Se graduó en el 2009. Hizo su maestría, como bien ella dijo, en el 2013. Terminó. Fue consejera del Consejo Superior de la Tecnológica de Bolívar. Fue representante de egresado en el Consejo Superior de la Tecnológica de Bolívar. Y esto es lo más complejo. La Universidad Tecnológica de Bolívar ha sido socio del programa Cartagena Cómo Vamos desde su nacimiento. El señor Daniel Toro, en mi concepto, tenía que declararse impedido de participar en las decisiones en las que estuviese María Claudia. ¿Por qué? Porque al final la experiencia que acreditaron para hacerla nombrar gerente suplente precisamente fue una experiencia emanada del programa de Cartagena Cómo Vamos. Adelante, Milton. Ahí estoy mostrando todo lo que ha sucedido. Entonces, ahí me surge esa otra pregunta. No tenía que declararse impedido el señor Daniel Toro, miembro de la Junta en este proceso, y dejar que su suplente tomara la decisión de participar porque la UTB, la Tecnológica de Bolívar, y él como directivo son socios del programa del cual lideró María Claudia y que además es el programa que luego acredita como experiencia para hacerse elegir gerente suplente. Adelante, Milton. Luego viene el acta 169. ¿Qué cambió con relación con lo que sucedió con la reunión del acta 168? La reunión del acta 169, que se realizó el 26 de abril, y tengo que contarles algo aquí, se acabó la reunión del acta 168, que fue el 9 de abril. María Claudia inmediatamente solicita dos certificados a FUNCICAR, luego yo voy a hacer un análisis de eso. Le entregan esos certificados el 13 de abril, los envía a Trascaribe y el 26 de abril convocan a otra junta directiva extraordinaria, acta 169. ¿Qué cambió? Dos certificados. Dos certificados entregados por FUNCICAR, que ahorita voy a analizar en detalle, pero aquí quiero decirles en términos generales qué decían esos certificados. Uno, era un certificado cuando realizó la labor como observadora en el Consejo. Haciendo una lectura de eso no tiene nada que ver ni con el sector transporte, ni con nivel directivo. Descartado totalmente ese certificado. Y un segundo certificado, donde dicen que ella fue directora desde diciembre de 2013 hasta el año 2020, que se retiró, pero luego, repito, voy a hacer un análisis tranquilo sobre ese certificado y sobre una información que le pedí a FUNCICAR. Lo interesante, y si quiero dejar una aclaración aquí, es lo siguiente. Luego de que se hace eso y FUNCICAR certifica, se hace la reunión del acta 169. Adelante, Milton. ¿Quiénes estuvieron allí, en esa junta? Estuvo Diana Martínez, Alberto Conejo, Daniel Toro, Wilson Herrera Díaz. Y voy a leer rápidamente el punto donde se hace nuevamente la elección del gerente suplente. Dice, en este punto de conversación, la Junta Directiva Extraordinaria 168 se presentaron dos alternativas. Una de ellas no cumplía con algunas especificaciones del acuerdo a lo comentado por la Dirección Administrativa y Financiera de la entidad. Los miembros de la Junta aportaron sus comentarios, solicitaron las verificaciones del caso a una postulada, solicitando analizar todos los certificados con funciones que permitan estudiar la hoja de vida en su integridad. Por lo anterior, fue estudiada nuevamente por la Dirección Administrativa y Financiera en conjunto con el área jurídica de la entidad. El resultado establece que la doctora María Claudia Peña Jarán acredita 6 años y 6 meses y 14 días y el doctor Llaner José Galván Carbono acredita 6 años y 10 meses y 28 días, específicamente en el área de transporte. Lo que establece que los dos se encuentran habilitados para someter a votación la elección de gerente suplente de Transcaribe. Se le concede el uso de la palabra al señor Néstor Monterrosa. Y dice el señor Néstor Monterrosa, jefe de oficina jurídica, quien explica a los presentes que en manual de funciones se le exige la experiencia específica. Lo está diciendo el señor Néstor. Concretado este tema, a partir de las disposiciones que rigen el tema de derecho administrativo y la actual situación de vinculación de los empleados públicos, se hacen precesiones importantes, tomando como base el decreto 185 y 1083 de 2015 y la sentencia del Consejo de Estado. Se entiende que esa función se da en el área específica del sistema de transporte. Una vez estudiadas las hojas de vida y teniendo en cuenta las consideraciones por parte de la entidad, se somete a votación la elección del gerente suplente de la sociedad Transcaribe. Doctor Daniel Toro, teniendo en cuenta las consideraciones por parte de la oficina jurídica y la claridad en el tema, que no se había detallado en la hoja de vida inicialmente, emite su voto a favor de la doctora María Claudia Peñas Arana. Wilson Herrera, siguiendo la línea de lo manifestado por el doctor Daniel Toro, emite su voto a favor de la doctora María Claudia Peñas Arana. Doctora Diana Martínez, Diana Martínez siempre está en estos temas de nombramiento, ¿no? Se une en el mismo sentido al doctor Wilson y al doctor Daniel Toro y emite su voto a favor de la doctora María Claudia Peñas Arana. Doctora Alberto Coneo Caicedo emite su voto a favor de la doctora María Claudia Peñas Arana. Y María Claudia Peñas Arana queda ese día elegida como gerente suplente. En ningún momento contempló la administración que el señor Janer José Galván fuera gerente suplente de Transcaribe. Todo este proceso se hizo para que la gerente suplente de Transcaribe fuera la señora María Claudia Peñas Arana. Teniendo la claridad que los primeros que cuestionaron y conceptuaron que no cumplía con los requisitos fue la misma gente encargada de Transcaribe, no este servidor. Transcaribe. Le dieron tiempo adicional para que modificara sus certificaciones y luego la nombran a Pupitrazo como gerente suplente de Transcaribe. Sigamos. Y se elige, adelante Milton, se elige con cuatro votos, adelante Milton, pero yo tengo que decir algo y lo voy a detallar ahorita también. Aún con esas nuevas acreditaciones, María Claudia no cumplía con el perfil para ser gerente ni siquiera suplente de Transcaribe. Adelante Milton. Acta 170. Voy a pasar rápido por este acta para ir avanzando, bien, y entrar al tema de la hoja de vida. En el acta 170, ¿qué sucede? En el acta 170, adelante Milton, en el acta 170, Sindri presenta su renuncia irrevocable y la junta directiva de Transcaribe se la acepta. ¿Y saben qué pasa? Asume como gerente el gerente suplente. Bien. Y luego tenemos la acta 174, que es la acta pasada. Y miren lo interesante, en la acta pasada el alcalde casi nunca va a las juntas directivas de Transcaribe, no va. Pero resulta que el día 13 de agosto, viene el 13 de agosto, el alcalde asistió a la junta. El 13 de agosto fue el día, ¿qué pasó? María Claudia de ser gerente suplente a ser nombrada por la junta directiva gerente principal. Y voy a leer rápidamente, porque esto es importante que la ciudadanía lo conozca también, ¿qué pasó en la elección cuando se llegó a ese punto del día? Elección del gerente general de Transcaribe. El secretario general expone que desde el pasado 13 de mayo se encuentra vacante en la entidad el cargo de gerente general. Desde esa fecha y ante la ausencia del principal se encuentran funciones de gerente suplente de la sociedad, la doctora María Claudia Peña Jarana. Los estatutos sociales, artículos 39 y 40, datan del procedimiento para poder establecer o escoger gerente general. Se coloca a consideración de los miembros de la junta directiva una hoja de vida para su estudio y consideración. O sea, para el gerente principal ya no colocaron a consideración más hojas de vida, una sola. Bien, la gerente suplente María Claudia Peña se retira de la sala para dar paso a la deliberación en la elección del gerente general y le cede la palabra al presidente de la junta directiva, el doctor William Dow Chamath. Interviene el señor alcalde dando a conocer que la doctora María Claudia Peña, una persona que ha demostrado siempre un profundo amor por Cartagena y sobre todo por Transcaribe y que en el poco tiempo que ha estado frente como gerente encargada se ha desempeñado con lujos y detalles y esa persona es la capaz de sacar adelante el sistema. Lo anterior fue conversado con la señora ministra a quien se le envió la hoja de vida y de una manera pronta dieron su aval. Por ende se propone la hoja de vida de la doctora María Claudia Peña Sarana. Se le da paso a los miembros de la junta directiva para que aporten algún comentario. Toma la palabra la doctora Patricia Hurtado que manifiesta que lo expuesto por el alcalde, que la hoja de vida fue revisada por parte del ministerio y el gobierno y emiten su voto positivo. El doctor Martelo y el doctor Alberto votan, dicen no tener ningún comentario y se unen a lo manifestado por el alcalde y por la doctora María Claudia Peña. Se unen a lo que dice el alcalde y le dan su respaldo a la doctora María Claudia Peña. Ha sido puesto a consideración el cargo de gerente y cuatro personas que están allí. Nelson Martelo vota positivo, a Alberto Coneo positivo, a Patricia Angélica positivo, a William Daucha más positivo y es nombrada como gerente titular de Transcaribe, María Claudia, pero sin perder en contexto cómo fue todo este proceso. Ahora voy a sacar aquí una primera conclusión. Adelante, Milton. El proceso realizado por la Junta Directiva de Transcaribe para elegir a María Claudia Peña Sarana como gerente suplente y principal de Transcaribe no fue transparente y apegado a los principios de igualdad, mérito, moralidad, eficiencia, economía, imparcialidad, transparencia y celeridad, que son los principios establecidos por la función pública para la elección y nombramiento de los funcionarios públicos. Por lo tanto, autoridades, ese proceso debe ser investigado por los entes de control. Continuemos. Ahora voy a hacer un análisis de la hoja de vida en el proceso de María Claudia para determinar si cumplía o no con los requerimientos que exige Transcaribe para ser nombrado gerente o gerente suplente. Traigo nuevamente las tablas ahí. La primera tabla es la hoja de vida ya con las dos acreditaciones por parte de la doctora María Claudia. Milton, mira, vamos a hacer algo. Quiero mostrarle algo a la ciudadanía. Ponme como principal. Quiero mostrar lo que se aportó como hoja de vida de María Claudia para que se vea visualmente. Entonces, quito un momentico la presentación y ponme a mí como principal para que la cámara mecarte. Quiero mostrar un momentico lo que se acreditó en el proceso de Transcaribe por parte de la doctora María Claudia. La hoja de vida, dos hojas, bien, dos hojas y dos certificados que ingresaron después que la Junta Directiva le permitió que ingresara y acreditara unos documentos. Dos hojas más y otro certificado, dos hojas más. Es decir, el estudio que hicieron en Transcaribe son seis hojas. Ojo, yo le pedí a Transcaribe que me mandaran la hoja de vida con todos los anexos para realizar el estudio. Recibí seis hojas. Bien, quiero que quede esa constancia en audio y video. Listo Milton, regresemos a la diapositiva. Me traje la hoja de vida de la doctora María Claudia y me traje los requisitos para ser gerente de Transcaribe. Ser profesional universitario afín al objeto social, cumple. Bien, la politología como ciencia social, cumple. Tener un posgrado afín al objeto social con la maestría en desarrollo urbano, cumple. Bien, conocimiento de gestión de proyectos, no era necesario acreditarlo porque ese requisito era opcional. Y aquí es donde vienen los interrogantes, que es lo que voy a analizar ahorita mismo. Conocimiento acreditado en materia de transporte público, un interrogante, lo vamos a estudiar. Experiencia mínima de cinco años en el sector público-privado en el nivel directivo, interrogante, lo vamos a estudiar. Y experiencia de dos años específica en el área de transporte, interrogante, lo vamos a estudiar. Adelante, Milton. Yo me tomé un trabajo. Me tomé un trabajo. Si yo necesito acreditar, si una persona tiene un conocimiento y ya la norma me dice cómo acredito los conocimientos, pues yo hice algo muy sencillo. Yo fui a las universidades donde estudió María Claudia y le solicité de cada uno de sus estudios el plan de estudio y la malla curricular. Mi experiencia profesional antes de ser concejal es ser docente. De hecho, mi último cargo en la universidad fue ser coordinador de educación de área continuada. Me encargaba de todo el tema del diplomado. Ese fue mi último cargo antes de ser concejal. Bueno, tuve otro, pero durante muchos años me dediqué al área de posgrado. Hice un ejercicio muy sencillo. Fui a cada una de las universidades y pedí que me dieran el plan de estudio. Si lo que está viendo la ciudadanía en esa diapositiva es el pregrado de María Claudia, Ciencia Política y Relaciones Internacionales. Si nosotros estudiamos los nueve semestres, no vamos a encontrar una sola cátedra que refiera a transporte público. Pero no me quedé ahí. Adelante, Milton. Luego fui e hice el mismo ejercicio con la maestría en Desarrollo y Cultura. Por ejemplo, en esa maestría se dan cátedras como Teorías de Desarrollo Económico, Teorías Culturales, Antropología, Alta y Cultura. Bien. Teorías de Desarrollo Humano, Teorías de Desarrollo Local, Economía de la Cultura e Industria. Si uno hace un estudio de esta maestría, no encuentra una sola cátedra electiva que hable o que acredite temas de transporte público. Y si estudio la maestría de procesos urbanos y ambientales, sucede lo mismo. Lo más cercano es una cátedra de mapeo y cartografía. Pero eso definitivamente no acredita conocimiento en el área de transporte público como lo exige el manual, el estatuto y el reglamento vigente de Transcaribe. Entonces, eso me lleva nuevamente a recordar, a ser un recorderis de lo que mostraba al inicio de la presentación, es cómo acredito el conocimiento. Y ya el decreto ley 1885 me dice, el conocimiento se acredita única y exclusivamente con certificados, diplomas, grados y títulos. Y los certificados, diplomas estudiados en su hoja de vida, no hay conocimiento sobre temas de transporte público. ¿Bien? Segunda conclusión. Adelante, Milton. Adelante. Adelante, Milton. Revisado los planes de estudio y la malla curricular del pregrado y por grado de la señora María Claudia Peña Jarana, no hay evidencia de estudios acreditados en materia de transporte público. No hay. Lo que envió en su hoja de vida, no hay. Bien. Continuemos. Entonces, yo les decía que Fusicar, y ahora explico por qué Fusicar es la que envía certificado. En su hoja de vida, María Claudia envían dos certificados. Un primer certificado que yo les decía, como observadora del consejo y la asamblea, que nada tiene que ver, ni con nivel directivo, ni con lo que se exige para ser gerente de Transcaribe. O sea, ese certificado tenía que ser descartado por completo en el estudio de la hoja de vida. Esa experiencia no sirve. Y luego nos queda un segundo certificado. Ese certificado, voy a leerlo. Voy a leerlo. Voy a leer el certificado. Creo que es necesario leerlo. Dice, la suscrita directora ejecutiva de la Fundación Cívico y Social Pro Cartagena Fusicar, NIC 800-203-191-2, certifica que María Claudia Peña Sarana, identificada con cédula de ciudadanía número tal de Cartagena, estuvo vinculada en la Fundación Cívico y Social Pro Cartagena Fusicar desde el primero de diciembre hasta el 15 de junio a través de un contrato laboral indefinido. Aquí hay una imprecisión y luego voy a decir por qué hay una imprecisión. María Claudia no tuvo contrato laboral indefinido desde el inicio. En el cargo de directora del programa Cartagena Cómo Vamos. Bien. Y miren las funciones que tenía María Claudia en el programa Cartagena Cómo Vamos. Funciones. Elaborar los informes de evaluación garantizando el flujo de información por parte de la Administración Municipal y fuentes complementarias. La participación de expertos en el análisis, así como la ciudadanía. Coordinar y citar, ojo esto, ojo con los verbos rectores. Coordinar, citar y ejercer las funciones de secretario en las reuniones de comité directivo y técnico en los términos y condiciones establecidos para cada uno de ellos. Coordinar la organización y celebración de los debates con expertos, funcionarios, ciudadanía, acompañar procesos de divulgación del resultado de los mismos. Coordinar la realización de la encuesta anual de percepción y redactar los respetidos informes comparativos frente a la línea base y por estratos zonas de ciudad. Coordinar la celebración de talleres, percepción y sondeos de la ciudadanía requeridos y garantizar la generación oportuna de informes en cada tema para complementar la evaluación. Adelantar periódicamente ejercicio de movilidad para medir los tiempos de velocidad de promedio y variables relacionadas en el confort y busetas de Cartagena, así como de Transcaribe y otros modos de transporte. Coordinar el establecimiento de alianzas con expertos y centros de investigación para el desarrollo de debate y análisis de resultados con el apoyo de los comités. Coordinar las acciones de divulgación, celebración de convenios con medios, generación oportuna de la información para su difusión y participación. Presentar recomendaciones para el fortalecimiento de las estrategias del programa. Coordinar, nuevamente coordinar las acciones administrativas para la debida ejecución del presupuesto. Coordinar la consecución de recursos internacionales para el desarrollo del programa. Sistematizar los resultados. Son doce funciones. Doce funciones. Y ahora voy a explicar qué pasa con esas doce funciones. Ahora, adelante Milton. Quiero explicar qué es Cartagena como vamos. Cartagena como vamos es un programa privado que nace desde 2005 y que hace seguimiento y monitoreo a la calidad de vida de los habitantes en Cartagena a partir de unos indicadores objetivos y de percepción ciudadana. Nuestro compromiso es contribuir con gobiernos más transparentes y una ciudadanía más informada. Quiero que todos vean. Adelante Milton. Adelante. Todavía no pongas el video. Miren. Quiero mostrarles algo. Ese video, ese video que está ahí, es un video que hace la señora Alicia Bozzi Martínez. ¿Quién es Alicia Bozzi Martínez? La primera coordinadora. Escúchese bien. La primera coordinadora del programa Cartagena como vamos. Ese video lo extraje de la página de YouTube oficial de Cartagena como vamos. Yo quiero que escuchemos que dice Alicia Bozzi en ese video. Milton, adelante. A finales de 2004 recibo una llamada de representantes de distintas organizaciones de Cartagena en la que me convocaban a un proceso para iniciar un proyecto. que ellos habían visto en otra ciudad y les parecía interesante traerlo. Eso fue más o menos en noviembre de 2004. Entidades muy importantes en la ciudad, Cámara de Comercio, Andy, El Universal, Cuncicar, la Universidad Tecnológica de Bolívar. Reunidas invitaron a tres entidades en Bogotá que habían fundado en 1997 Bogotá como vamos. Para buscar una alianza y traer de alguna manera el modelo y aplicarlo en la ciudad de Cartagena. Las entidades locales se acercan a Bogotá, a las entidades fundadoras de Bogotá como vamos. Y Bogotá como vamos, dice, nos interesa también participar y aplicar la experiencia en Cartagena. ¿Cómo funciona Cartagena como vamos? Tiene unos socios, entre los cuales está la Tecnológica, por eso hacía, resaltaba. Y entre otros de los socios también está FUNCICAR. FUNCICAR. Bien. Por esa razón yo me tomé una tarea. Yo pasé dos derechos de petición a FUNCICAR y a la Fundación Trazo. Adelante, Milton. Javier, ¿por qué para este debate, para qué para este debate tú pasas dos derechos de petición a dos entidades privadas? Pasé un derecho de petición a FUNCICAR y a Trazo por esta sencilla razón. Cuando empecé a averiguar si el programa Cartagena como vamos era una entidad, una ONG, una empresa privada, me encontré que no. Que esto era un programa que tenía unos socios y que era administrado por algunos de los socios. Inició siendo administrado por la Cámara de Comercio, luego fue administrado por FUNCICAR y por eso FUNCICAR es quien certifica y desde septiembre de 2020 está siendo administrado por la Fundación Trazo. Y yo le remití unas preguntas a la Fundación Trazo. Voy a permitir leer esas preguntas. Le hice una pregunta muy sencilla. La Fundación Trazo es la actual operadora del programa Cartagena como vamos. Le pedí que me certificaran cuál era la naturaleza jurídica del programa Cartagena como vamos. Si era una empresa pública, una empresa privada o era un programa sin personería jurídica. La respuesta de la Fundación Trazo fue la siguiente. Para los fines pertinentes informo que Cartagena como vamos es un programa sin personería jurídica que nació en el 2005 gracias a la iniciativa privada como una réplica del programa Cartagena como vamos. Por lo anterior, Cartagena como vamos es una iniciativa de carácter privado que funciona gracias a la alianza de socios locales y nacionales los cuales deben ser representantes de la sociedad civil. Es decir, para su manejo, ojo, para su manejo, o sea, para el manejo del programa Cartagena como vamos un grupo de instituciones, se organiza un grupo de instituciones integrado por al menos un representante un medio de comunicación, los gremios y empresarios la academia y organizaciones no gubernamentales sin ánimo de lucro. Y le hago una segunda pregunta a trazo. Bueno, si Cartagena como vamos no es una entidad pública o privada debidamente constituida, sino que es un programa de ciudad solicito que se me certifique cómo funciona administrativamente dicho programa. Yo lo que estaba buscando con esta pregunta era saber si María Claudia Peña Jarana dentro del programa Cartagena como vamos ejercía Dirección General, que exige el Decreto Ley 785. Pero ya tenemos una primera respuesta. Cartagena como vamos no es una persona jurídica, privada, ni pública, ni es una ONG. Es un programa. Y la segunda pregunta es, si no es una entidad pública o privada dime cómo funciona administrativamente dicho programa y qué entidad ha estado a cargo de hacer la contratación del personal durante su existencia. Esta fue la respuesta que me dio la Fundación Tras. Como fue dicho antes, al ser una iniciativa de los programas como vamos no cuentan con personería jurídica por lo que una de las organizaciones socia hace las veces de operador bajo la responsabilidad compartida de todas y se encarga de la administración de los recursos del programa asumiendo la contratación laboral, las obligaciones contables y jurídicas, comerciales y tributarias. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir sencillamente que aunque el cargo se llame Directora ese cargo no tiene Dirección General. Mientras María Claudia estuvo en Fusicar quien ejercía la Dirección General es la señora Carolina Calderón, Directora Ejecutiva de Fusicar. Y ahora quien ejerce la Dirección Ejecutiva es la Fundación Tras. Y la Fundación Tras nos está diciendo aquí que es la coopera, es la que administra, es la que contrata. ¿Bien? Y eso nos lleva a esta reflexión. Adelante, Milton. Cartagena, como vamos, no es una empresa o entidad sin ánimo de lucro con personería jurídica propia. Es un programa que financia en un grupo de empresa privada que hasta 2020 dependía administrativamente de Fusicar. Por eso el certificado lo emite Fusicar. ¿Bien? Pero no me quedé ahí. ¿Qué hice? Bueno, si Fusicar me dice que María Claudia es Directora del programa en los estatutos y en la estructura orgánica de Fusicar debe aparecer ese cargo. ¿Cierto? Y me encontré con esta información. Adelante, Milton. Así está organizada Fusicar. Fusicar tiene su asamblea de socios, tiene una junta directiva, tiene una dirección ejecutiva y debajo tiene unas direcciones. Para resumir lo que investigué de Fusicar, acorde a la estructura organizativa de Fusicar, la dirección ejecutiva está en cabeza de la directora ejecutiva que es la señora Carolina Calderón-Guillot que además es la que firma los certificados de María Claudia y el resto de cargos debajo de ella en esa organización son coordinaciones. ¿Bien? Adelante, Milton. Regresando al estudio del certificado que le pide Fusicar, yo encuentro lo siguiente. En el certificado de Fusicar de 12 funciones que ejercía María Claudia Peña Sarana, de 12 funciones que ejercía María Claudia Peña Sarana, 12 funciones, perdón, de esas 12 funciones que ella ejercía, ¡8! Escúchese bien, ¡8! De esas funciones inician con el verbo rector coordinar. ¡Ojo! De 12 funciones que le certifican, ¡8! inician con el verbo rector coordinar. Otro aspecto importante, lo reitero, la dirección de Fusicar la ejercía y la ejerce Carolina y en ningún momento la ejerció María Claudia Peña Sarana. Adelante. Pero, no me quedé ahí, ahondé más, ahondé más y le solicité a Fusicar que me entregara los contratos de María Claudia y me encontré con lo siguiente. María Claudia para el tema de Cartagena como vamos tuvo dos contratos. un contrato que se firmó el 2 de diciembre del 2013 y que llegó hasta el 31 de diciembre del 2013 y otro contrato que ahora mencionaré. Pero, ¿qué es lo interesante de este contrato que ella firma en diciembre del 2013? Se los voy a leer, ahí está resaltado en rojo. Objeto del contrato, coordinar la ejecución, ojo, coordinar la ejecución del programa Cartagena como vamos. Luego, adelante Milton, en enero del 2014 le suben el salario a María Claudia Peñas y le cambian el nombre. En un contrato a término indefinido le ponen directora Cartagena como vamos, firmado por María Claudia y Carolina. Y, y sucede que en ese contrato yo hice un ejercicio muy sencillo. ¿Qué hice? Tomé la prestación de servicio que tenía en diciembre donde decían que era coordinadora y tomé su contrato de enero del 2014 donde la nombran directora y digo voy a ver cuáles son las funciones porque si era coordinadora y ahora es directora las funciones deben ser radicalmente diferentes. Y me encontré con esta sorpresa. Adelante Milton. Si uno hace la comparación entre las funciones de María Claudia cuando su contrato era coordinadora con el contrato cuando dice que es directora las funciones son exactamente las mismas. las funciones que aparecen en la prestación de servicio cuando la contratan por OPS como coordinadora son las mismas funciones que aparecen cuando la contratan cuando le cambian el nombre a directora. Adelante Milton. Y hombre yo le hice una pregunta yo le hice una pregunta a FUNSICAR respecto a este tema yo le dije a FUNSICAR le paso una petición y le dije a FUNSICAR solicito se me certifique desde cuando el cargo de coordinador de Cartagena como vamos cambió su naturaleza director y bajo que sustento jurídico por favor aportar toda la documentación referente jurídica de ese cambio. la respuesta de FUNSICAR fue la siguiente voy a ir puntual para poder avanzar dice este cambio nominal no se ajustó ninguna de sus funciones ni responsabilidades ni se interrumpió la continuidad del cargo en ese sentido a lo que nosotros nos respeta María Claudia se desempeñó de manera interrumpida en la dirección de Cartagena como vamos desde el 1 de enero de 2014 hasta el 15 de junio de 2020 y escuchen esto que esto es lo importante que me responde Carolina dice el sustento jurídico para el cambio de la denominación del cargo corresponde a la autonomía de la voluntad privada bajo la cual en las partes de un negocio jurídico son libres de decidir las condiciones bajo las cuales establecen sus obligaciones yo voy a traducir esto FUNSICAR en sus estatutos en su estructura orgánica nunca apareció como cargo de directora la señora María Claudia Peña fue un acuerdo entre la gerente la que asume la dirección general de FUNSICAR y ellas hicieron un cambio de nombre pero ni en la estructura organizativa ni en los estatutos ni en ningún documento de FUNSICAR aparece eso tanto es así tanto es así tanto es así que Cartagena como vamos el año pasado dejó FUNSICAR y ahora está con trazo adelante y eso no solamente está documentado en los contratos también está documentado en la prensa miren la primera página y ahí tienen las fuentes que ustedes están viendo ahí es un artículo que ustedes pueden buscar en internet pone nueva coordinadora de Cartagena como vamos y aparece María Claudia esa es una nota que tiene la página oficial de Cartagena como vamos y si buscamos el universal la noticia de diciembre del 2013 dice Cartagena como vamos tiene nueva coordinadora adelante incluso en el 2014 todavía los medios seguían llamando el cargo coordinadora de Cartagena como vamos adelante Milton eso me hizo recordar una clase de derecho laboral en la universidad y de derecho constitucional el artículo 53 de la constitución política establece un principio para las relaciones laborales y ese principio se llama el principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades y que dice este principio dice que la realidad prima sobre las formalidades sobre lo que está escrito en el papel mi contrato puede decir que yo soy gerente pero si mis funciones son de coordinación la realidad prima sobre lo que está escrito en el papel y bajo ese principio que además tiene sentencias constitucionales y es un principio supremamente desarrollado en nuestra jurisprudencia yo tengo que decir con toda certeza que el cargo que ejercía María Claudia Peña Jarana en Fusica no era un cargo de nivel directivo como le exige la normativa vigente en Colombia acorde al decreto 785 y 1083 pero tampoco me detuve allí seguí averiguando y en ese punto que hice yo dije bueno ahora voy a ver ahora voy a ver si Transcaribe investigó Transcaribe evaluó la hoja de vida ahora voy a hacer un ejercicio muy sencillo voy a tomar las funciones vigentes que se le exige a un gerente de Transcaribe y las voy a comparar con la dirección que asumía María Claudia en el programa Cartagena como vamos para ver si existe una equivalencia venga les voy a leer aquí algunas de las funciones que tiene el gerente de Transcaribe someter a consideración de la Junta Directiva los balances de pruebas y demás estados financieros destinados a la administración y suministrarle los informes que ella solicita a la sociedad representar legal a la sociedad y extrajudicialmente planear dirigir coordinar fijar políticas estrategias directrices en materia de transporte que le corresponda adoptar determinar y aplicar indicadores que permitan evaluar el resultado evaluar las investigaciones sobre los aspectos técnicos financieros y económicos de la empresa que realiza las distintas dependencias velar por el buen desempeño del personal a cargo preparar el proyecto de presupuesto de la empresa citar a la Junta Directiva cuando lo considere proponer ante las entidades competentes las tarifas de servicios de transporte público si usted toma si usted toma las funciones del gerente de Transcaribe y las compara con las funciones que ejercía y que certificaron en María Claudia usted se da cuenta que eso no aplica no hay equivalencia ella no tuvo representación legal ella no tuvo en su certificación personas a cargo yo estoy evaluando lo que dice el papel que dio lugar a su elección como gerente suplente primero y no hay equivalencia no hay relación y repito Cartagena como vamos no es una empresa no tiene personería jurídica por lo tanto no podemos hablar de una dirección en el sentido que nos exige la ley y la constitución adelante Milton y aquí voy a recordar lo que también dije al inicio el nivel directivo según la ley comprende los empleos de los cuales corresponden función de dirección general y María Claudia en Fusicar nunca tuvo funciones generales de eso no tengo duda ella era una gerente de proyectos y en mi concepto era una coordinadora de un programa porque así lo determinaban sus funciones 12 de sus 8 funciones decían que ella coordinaba en conclusión luego de todo ese análisis que lo tuvo que haber hecho Trascaribe no yo uno puede llegar tranquilamente a esta conclusión la hoja de vida de María Claudia Peñas Arana si bien cumple con ser profesional universitario si bien cumple con un posgrado objetivo a objeto afín al objeto social si bien cumple con conocimiento acreditado en tema urbano no era necesario presentar la gestión de proyectos lo cierto es que en lo que ella aportó en las seis hojas que ella aportó no se acredita académicamente conocimiento en materia de transporte público tampoco se certifica la experiencia en sector público-privado en el nivel directivo bajo el amparo de la ley como dirección general ella no ha representado a ninguna empresa público-privada y mucho menos tiene la experiencia específica en el área de transporte miren y aquí hago un paréntesis yo no puedo decir yo no puedo decir que porque yo analizo aquí Trascaribe como este debate que estoy haciendo aquí yo no puedo decir que como yo analizo a Trascaribe como una de mis funciones yo tengo experiencias específicas de dos años en transporte es una falacia porque si es así cuando yo deje de ser concejal puedo ser repito director de edad me pueden nombrar en la cárcel me pueden nombrar gerente Trascaribe me pueden nombrar de todo porque es que yo aquí estudio todos los temas pero eso no significa que tenga experiencia certificada en eso yo analizo la información que me suministra la ciudad para hacer unos debates de control político pero eso no me acredita experiencia y mucho menos conocimiento bien terceras conclusiones adelante Milton acordar el decreto 185 de 2005 en sus artículos 4 y 16 la experiencia aportada por María Claudia Peña no permite acreditarle la experiencia en el nivel directivo por lo antes expuesto enfusicar la única persona que ejerce nivel directivo es quien obtesta el cargo de director ejecutivo durante su tiempo elaborado en FUNSICAR la señora María Claudia Peña Jarana nunca se desempeñó como directora ejecutiva el certificado expedido por FUNSICAR deja claro que las funciones desempeñadas en realidad eran funciones de coordinación y es claro que la naturaleza de su cargo es un cargo de coordinación y ahora paso a unas conclusiones finales adelante Milton conclusiones finales luego de este debate María Claudia luego de este debate con todo respeto porque no tengo dudas lo que debería suceder es que de aquí usted debería presentar su renuncia inmediata irrevocable al cargo de gerente por no acreditar todos los requisitos necesarios o en su defecto la junta directiva hoy mismo debería revocar su nombramiento pero si eso no sucede que seguramente no va a suceder le voy a decir que voy a ser yo como concejal adelante Milton yo como concejal voy a solicitar a la procuraduría investigación preventiva para verificar las presuntas fallas disciplinarias las preguntas acciones disciplinarias de la junta directiva de Transcaribe el asesor jurídico el director administrativo y financiero que avalaron su hoja de vida y a usted por recibir un cargo sin el lleno de requisitos voy a solicitar a la personería y aquí está la personera investigación preventiva para verificar preguntas fallas disciplinarias de la junta directiva asesor jurídico y administrativo y financiero que avalaron su hoja de vida y a usted por recibir un cargo sin el lleno de requisitos voy a solicitar a la Contraloría Distrital que haga una investigación preventiva porque una vez se efectúa el primer pago y quiero resaltar que el gerente Transcaribe gana incluso más que el alcalde una vez se haga el primer pago estaríamos frente a un presunto detrimento patrimonial y si insisten en no renunciar presentaré la demanda electoral porque tengo la suficiente el suficiente material probatorio para demostrar que no se cumple con los requisitos y por último y esto lo digo a nombre de mi bancada adelante Milton mientras María Claudia sea gerente y la manera como fue elegida sin cumplir los requisitos de ley todos los proyectos que tengan que ver con Transcaribe mi bancada los va a votar de manera negativa ¿saben por qué? porque esta es una administración supuestamente anticorrupción y yo no puedo avalar que se hagan nombramientos bajo los preceptos que yo aquí he expresado mis conclusiones finales Milton ya con esto termino esta es la última diapositiva la que viene allí ahí recojo todas las conclusiones que he hecho en el transcurso de esta intervención el proceso realizado por la junta directiva de Transcaribe para elegir a María Claudia Peña Jarana como gerente suplente y luego principal no fue transparente y apegado a los principios de igualdad mérito moralidad eficacia economía imparcialidad transparencia y celeridad revisado los planes de estudio de pregado y procado de la señora María Claudia Peña Jarana no hay evidencia de estudios acreditados en materia de transporte público acorda el decreto ley 785 de 2005 en sus artículos 4 y 16 la experiencia aportada por María Claudia Peña no permite acreditarle el nivel directivo por lo antes expuesto en Fusicar la única persona que ejerce nivel directivo es quien ostenta el cargo de director ejecutivo durante su tiempo laborado en Fusicar la señora María Claudia Peña Jarana nunca se desempeñó como directora ejecutiva y el certificado expedido por Fusicar deja claro que las funciones desempeñadas en realidad obedecen a funciones de coordinación y por último nombrar a alguien sin el lleno de requisitos es corrupción y aceptar un cargo público sin acreditar los requisitos de ley y manuales de funciones también es corrupción muchas gracias presidente gracias